Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque nosotros le presentamos los hechos en red con el equipo de profesionales de Agencia Unimedios. Espacio informativo de noticias. Me acompaña Jessica Rosales. Jessica, buenas tardes. Muy buenas noches, ya, Cris, por mucha información destacada del municipio de Monclova, que la estaremos presentando más adelante. Y unos reportajes que también estaremos presentando sobre temas interesantes. Las declaraciones del gobernador del estado, Rubén Moreira Valdés, en torno también a las declaraciones que hizo el obispo Raúl López al señalar que la ciudadanía no permitiera que el narcogrupo llegara al poder. Esto en relación a los resultados de los comicios del pasado primero de julio. Sí, comentar que esta información la teníamos preparada desde ayer, pero por las entrevistas no alcanzamos de tiempo. Y es importante darlas a conocer, pues sí, si revelan cosas interesantes. Y bueno, también la conferencia de prensa que se da sobre la información que se generó también el día de ayer en relación a Reyes Flores Hurtado. Así es, tenemos una declaración de él mismo donde da información respecto a esta presunta y falsa muerte que se difunde el día de ayer y él mismo nos dice las acciones que va a emprender en este respecto. Y bueno, información de los espectáculos, también sobre el caso de la ley de víctimas y el caso de Vicente Fox, que tal parece que ya lo quieren fuera del par. Así es, está iniciando un proceso de expulsión que les detallaremos más adelante. Y bueno, comenzamos con la información del día. Vamos a presentarle este reportaje especial que gracias a su preferencia, el día de ayer nos lo hicieron saber a través de las redes sociales, que les pareció muy interesante, por eso mismo hemos decidido publicarlo de nueva cuenta el día de hoy. Es la tanatóloga Sofía Aguilar, que nos habla acerca de la muerte. En últimas fechas, varias personas de las redes sociales se han visto relacionadas de cerca por el fallecimiento de algún amigo, algún familiar. Y bueno, ellos nos mencionaron que era importante para ellos el conocer cómo pueden superar estos procesos de duelo. Sobre todo en estos tiempos de violencia, donde la muerte se da en condiciones muy impactantes y sorprendentes, que a veces los familiares no pueden superar. Claro que ninguna muerte es fácil de superar, sin embargo, bueno, vivimos en una época donde la muerte ya resulta común. Y lo más lamentable es que para muchas personas el que la muerte resulte común, también menosprecian la vida, ya no le dan el valor que tiene la vida. Y vemos cómo en estos tiempos también deja de sorprendernos las personas decapitadas, las personas que aparecen con los cuerpos desmembrados, lo cual obviamente nos encrudece la realidad que estamos viviendo. Sin embargo, bueno, esto también refleja el menosprecio que hay por parte de algunas personas hacia la vida. Así es, vamos a ver este reporte. Para los tanatólogos, las personas que tienen claro que van a morir, se apasionan más con la aventura de estar vivos. En cualquier momento vale la pena hablar de la muerte. Por supuesto que la religión, que no es espiritualidad, la religión nos da un marco. Nos dicen, por ejemplo, que los muertos descansan en paz y se van al cielo, a la gloria eterna. Habrá otras posturas que dicen, no, la gente se muere y se acabó, ya no hay nada más. Pero además de la muerte, la tanatología busca ayudar a las personas a superar las pérdidas. Todos los días vamos perdiendo, y perdemos amigos, perdemos sueños, perdemos proyectos, perdemos a la gente que nos ama. De acuerdo a los especialistas en tanatología, la muerte es un proceso de continuidad de la vida. La vida y de la muerte separados. Entonces, ¿por qué temerle a algo que va a suceder, que tiene que suceder? ¿Cuándo, cómo y en dónde? No lo sé. Pero creo que nos acerca a una muerte serena, tranquila, en paz, con un equipaje ligero, si aprendemos a vivir de manera diferente. En los tiempos de violencia, muchos han perdido la admiración hacia la muerte. Por eso los tanatólogos buscan que exista un mayor respeto hacia este proceso natural de la vida. De que no es una manera digna de morir, pero que sobre todo no necesitamos un cadáver. ¿Cuántas veces hemos matado a personas con nuestras palabras, con nuestras actitudes? ¿Cuántos sueños le hemos matado al otro? Es importante vivir a plenitud, para irnos de este mundo sin cargar miedos ni culpas, por no haber hecho cosas que siempre deseamos. Imágenes de Teresa Quirós, para Agencia Unimedios informó, Cristian Estrada. Pues ahí tiene usted esta información relacionada con la tanatología, una de las ciencias quizá también poco conocidas en relación al tema y el estudio de la muerte. Así es, y bueno, usted tome sus recomendaciones, lo que usted pueda tomar positivo de este reportaje que le presentamos. Y bueno, más información. De acuerdo, finalmente, de acuerdo a la tanatóloga, no existen quizá palabras de consuelo para muchas personas al momento de que alguien pierde un ser querido. Lo importante es el acompañamiento y el estar presentes en algún funeral. Eso también a las personas que pierden a un ser querido les da la sensación de que no están solos, sino que están apoyados. Es importante también señalar que este tipo de especialistas, no solo en los casos de muerte, sino de algún hecho que ustedes hayan vivido, que tengan que tener un proceso de duelo. Puede ser un acto de violencia, alguna situación crítica que usted haya recibido. Un divorcio. Así es. La pérdida de un patrimonio también. Hay que, como seres humanos, aprender a ser más desprendidos en este tipo de situaciones para superarlas más fácilmente. Y es importante que usted busque este tipo de especialistas para que puedan ayudarlo a superar estos procesos. Y bueno, que tiene que vivir un duelo. No necesariamente tiene que ser en el caso de la muerte. Claro. Vamos a prepararle también un reporte especial en relación a esta nueva asociación de tanatólogos que surge en Saltillo. También con el fin de poder ayudar a todas las personas a superar más fácil la pérdida de un ser querido. Bueno, bueno, continuando con más información, Jessica, nos vamos hasta la comarca lagunera. Así es. Donde ayer se suscitó un hecho bastante impactante, en donde se generó una explosión en una de las áreas de la clínica 71 del IMSS. Y bueno, de acuerdo a la información, la policía municipal mantuvo cerrado el Boulevard Revolución a la altura de esta clínica, luego de que la contingencia se presentó, como reiteramos, ayer por la tarde. En este sentido, Adelaido Flores Díaz, director de Seguridad Pública, consideró que se podría reanudar la circulación pues hasta el día de hoy, por la tarde-noche, e indicó que se cuenta con vigilancia especial en cada piso del hospital hasta que los peritos determinen que se puede volver a la normalidad. Aún no han dado oficialmente los detalles, pero presuntamente se trató de un cortocircuito. De un cortocircuito, también de acuerdo a lo informado por el alcalde Eduardo Olmos, a través de su cuenta de Twitter, también estuvo informando desde el día de ayer, dando los detalles. Y bueno, lo que es el Boulevard Revolución está todavía acordonado, permanece parcialmente cerrado a la circulación. Esto con el fin de facilitar las labores tanto de los expertos en las instalaciones eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad y también de personal de protección civil especialista en incendios. Ellos ya emitieron algunas opiniones sobre el tema que requiere, sin duda alguna, el verificar las instalaciones eléctricas de todo el hospital. Así es importante, sobre todo en estos centros donde se está atendiendo a la gente de alguna enfermedad. Comentaban algunos compañeros que conocían a algunas personas que sufrieron accidentes y que no les pasó nada. Llegan al hospital y sucede esta situación. Entonces es algo inesperado y pues que se tiene que revisar. Claro y bueno, algo tan delicado como es la electricidad que forma parte fundamental de todos los aparatos de respiración, de los aparatos para verificar lo que es el estado cardíaco, los signos vitales, que también, bueno, el sacar o evacuar un hospital es sumamente delicado por todo lo que implica, porque, bueno, imagínate los que estaban en alguna cirugía o en alguna operación en ese momento se vuelve todavía más caótico por las circunstancias que esto implica. Afortunadamente solamente fue el susto, pues no se tiene registro de personas que hayan tenido consecuencias a raíz de este accidente. Sin embargo, comentarte que siempre en las clínicas del IMSS se habla de falta de higiene, ese tipo de situaciones, pero ya en el caso del accidente que ocurrió el día de ayer, sí se tiene que tomar más cartas. Ahora sí que una raya más al tigre para el Instituto Mexicano del Seguro Social en este sentido de verificar las condiciones de las instalaciones eléctricas. O sea, sabemos que el hospital de la clínica 71 tiene ya más de 30 años funcionando en Torreón. Imagínate en qué condiciones se pueden encontrar ya las instalaciones eléctricas. Así es, importante que las autoridades verifiquen y tomen más conciencia de este tipo de lugares donde se atiende la salud de las personas. Y bueno, de Torreón nos vamos hasta Monclova también. Al centro del estado, en donde el día de hoy por la mañana comienza a generarse pues una serie de confusión e incertidumbre por parte de muchos familiares de policías municipales de esa ciudad. Alrededor de 290 policías fueron trasladados al C4 Ramos Arispe. Y bueno, todavía existe confusión respecto a qué fue lo que ocurrió. De manera sorpresiva y sin previo aviso, sin ni siquiera permitirle a los oficiales dar aviso a sus familiares, el ejército llegó a la dirección de la policía municipal de Monclova y de esta manera subió a los elementos, a diversos camiones, a los elementos de la policía municipal, a diversos camiones y los trasladaron hasta el vecino municipio de Ramos Arispe. Más adelante estaremos platicando ya con Sergio Cisbeles, también encargado de los temas de seguridad en el estado de Coahuila, para que nos amplíe esta información. Pero vamos Cristian, que nos apoya Teresa Quiroz, a ver unas fotografías de nuestra compañera Maite Parro, ella es reportera de Vanguardia, estas fotografías pues están publicadas en el portal de este periódico, en donde se muestra un poco la situación que aconteció el día de hoy en Monclova. Bueno, esta es una de las fotografías que el día de hoy pues tenemos acceso todos a través del portal de internet, en donde se ve claramente, donde los familiares y bueno los policías están siendo trasladados hasta la licenciatura. También algunas de las imágenes de nuestra colega Maite Parro pueden mostrar lo que es la desesperación, la angustia de algunos familiares de los policías por no saber a dónde se los llevaban, en este tipo de situaciones en las que también no se informa previamente si va a ser un antidoping o si va a ser alguna prueba de control y confianza previamente ya establecida, como es el caso del detector de mentiras, simplemente se les llegaron los militares y bueno, vámonos para arriba. Así es y bueno, es comprensible, ¿no? La angustia de los familiares porque en estos tiempos, volvemos a lo mismo, no sabes si realmente se trata de una acción de las autoridades o está ocurriendo algo, porque el hecho que te lleven ahora sí que contra tu voluntad, pues sí llama la atención y los familiares sin saber detalles y tener información al respecto, pues sí, sí genera un poco de confusión. Por este motivo vamos a tener un enlace vía telefónica con Sergio Cisbeles, quien nos va a explicar claramente qué fue lo que ocurrió y de esta forma, pues tratar de darles una explicación a la gente que no sabe qué fue realmente lo que ocurrió. Así es y bueno, también en este tema, bueno, tal parece que son órdenes del propio gobernador Rubén Moreira Valdés en torno al hecho de tratar de manera sorpresiva también hacer estas pruebas de control y confianza y bueno, apoyado por elementos del ejército. Bueno, ¿hacemos una pausa comercial? Hacemos una pausa para poder comunicarnos en unos instantes ya con Sergio Cisbeles y que nos amplíe esta información. La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas en Coahuila en la lucha a favor del campo y de quienes más lo necesitan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas en Coahuila en la lucha a favor del campo y de quienes más lo necesitan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por continuar con nosotros aquí en Red Noticias, la plataforma televisiva de Agencia Unimedio, son ya las 8 de la noche con 20 minutos aquí en la ciudad de Saltillo. Así es, Cristian. Vamos a continuar un rato más con la entrevista vía telefónica con Sergio Cisbeles, quien nos va a dar a detalle lo que ocurre el día de hoy en Monclova. Mientras tanto, ¿por qué no vamos con las noticias locales? Y bueno, en relación a la información que le presentamos también el día de ayer sobre este correo electrónico que recibimos la mayoría de los medios de comunicación del estado de Coahuila en relación a donde se hacía alusión a la muerte del exdirigente del PAN, Reyes Flores Hurtado. Bueno, ya el día de hoy también se ofreció una conferencia de prensa. Recuerda que ayer estuvo con nosotros también en vivo aquí Carlos Horta, el dirigente del PAN, quien desmintió esta información y aclaró que ya había tenido comunicación con el vía telefónica. Sí, bueno, más que conferencia de prensa, es un mensaje que emite Reyes Flores Hurtado, el individual, donde él habla de las acciones que estará emprendiendo por esta situación, que el día de ayer se genera esta confusión que se da con la creación de una cuenta falsa, que sí generó un poco de confusión a los medios. Confusión a los medios por el hecho del origen del mail. Sí, bueno, la pregunta es de dónde sacar la base de datos de los medios de comunicación, si era algo premeditado, platicaba con algunos compañeros al mediodía de que el boletín que se emitió el falso, pues está muy bien redactado. Ahora sí que eso sí le damos el mérito al hacker, que en este sentido sí pudo burlar las contraseñas y todo, los correos que tiene claridad y participación ciudadana, que es donde se emitió esta información. Bueno, y el hecho que habla Reyes Flores, que lo vamos a ver en un momento, es que más allá de una broma, sí genera un daño, pues tanto a él como a su familia. Imagínate que él está en la huelga y familiares de él no están, pues, en contacto en ese momento y sí puede generar algún hecho de este tipo simplemente por la información que se está emitiendo, ¿no? Y bueno, por supuesto que en las redes sociales de inmediato corrió como pólvora la información de que había muerto, pero afortunadamente se desmintió también a tiempo y esto nos deja también como lección el confirmar ya, ahora sí que los boletines, hasta los boletines tenemos que confirmar el origen a través de una autoridad, también la autoridad ahí ya va a tener una mayor complicación, porque tiene que ahora, después de emitir un boletín, ahora tendrá que confirmarlo por medio de una llamada telefónica, de un vocero o de alguien que nos pueda confirmar que se está enviando ese boletín por parte de algún organismo. Sí, porque uno puede emitir la información o publicarla porque la recibe de un correo oficial, pero resulta que puede ser hackeado, entonces sí hay más chamba para los voceros y para las áreas de comunicación. Y los reporteros, por supuesto, porque también de nueva cuenta, ahora sí, nos vuelven a chamaquear a media, ¿verdad? Pero bueno, no deja de ser un chamaqueo, otro nonillazo, como el día de hoy lo comentamos. Eso es lo que comenta Reyes Flores Hurtado. Más que nunca los saludo con mucho gusto, después de que el día de ayer por la tarde se cubrió en redes sociales la broma recoruchable de que había fallecido en el marco de mi protesta de huelga de año. Nada más falso, estamos fuertes todavía, en pie de lucha, en protesta aquí en el Zócalo Capitalino, por lo que consideramos debe de ser la oportunidad de México hacia el tránsito de un país más transparente y una sociedad con una democracia más efectiva. Aprobo el hecho. Yo creo que no se vale que gente sin escrúpulos juegue con este tipo de situaciones que ponen en peligro, evidentemente, la tranquilidad de mi familia, quienes durante el día de ayer preocupados estuvieron llamándome precisamente porque se enteraron por distintos medios de mi fallecimiento. Afortunadamente, tuvimos tiempo de platicar con ellos y bueno, evitar mayor incertidumbre hacia el seno familiar. Voy a presentar una denuncia en torno a esto, pero también comentarles que lo voy a hacer en ampliación a la misma que presenté cuando me hackearon mis cuentas personales de portmail y de facebook, una denuncia que está en trámite en la delegación de la Procuraduría General de la República en Coahuila, con un asiento en Saltillo, y que está en investigación, también en el marco del robo de mi despacho en la que se llevaron equipos de cómputo personales a finales del año pasado. Y bueno, voy a presentar la denuncia de este hecho en torno a esos antecedentes, pidiendo que se investigue también si hubo datos personales de mis computadoras o datos personales de mis cuentas de correo electrónico entonces o antes hackeadas y robadas que entren en este esquema de investigación. Yo les mando un saludo y agradezco a quienes me han dado muestras de solidaridad y de cariño en la lamentable broma del día de ayer. Muchas gracias. Créanme que eso fortalece mi presencia y la actitud frontal que asumo desde aquí en esta lucha. Y lo que más le preocupó a Reyes por el resultado fue el hecho de no poder comunicarse de manera inmediata con su mamá. Él tuvo comunicación con Carlos Horta, con Guadiana, y bueno, también con algunos medios locales. Sin embargo, hasta ya a las 9, 10 de la noche nos dijo que se había comunicado con su mamá, lo que más le angustiaba y le preocupaba. Sí, pues fue saturado por todas estas llamadas de los medios de comunicación para conocer qué estaba pasando. Y bueno, pues ahí las consecuencias de que los familiares finalmente resienten este tipo de situaciones. Y bueno, también la información que desde el día de ayer se generó fue el lamentable deceso de un reportero de la ciudad de Moncloa. Él es Jorge Domínguez, reportero del periódico La Voz, quien el fin de semana fue encontrado sin vida al interior de su homicidio. Él decidió arrebatarse de la vida. El joven tenía tan solo 30 años de edad, era regresado a la carrera de licenciatura de ciencias de la comunicación de la Universidad Metropolitana de Coahuila, elaboró en diferentes medios de comunicación locales. Se desconocen las causas por las que el reportero decidió terminar con su existencia en su domicilio ubicado en Elegido La Cruz. Sus amigos y familiares, compañeros también de profesión, se despidieron de él el día de ayer a las 9 de la mañana en el Panteón Municipal de Guadalupe, de la colonia occidental, allá en Moncloa, Coahuila. Bueno, y en más información, Cristian, reiterar y hacer hincapié en estas declaraciones que emite el día de ayer el gobernador del estado, Rubén Moreira, en respuesta a las declaraciones que había hecho el obispo de Saltillo, Raúl Vera López. Recordemos que el obispo, pues, dijo que a los peligreses... Bueno, es común, es común, pero... No es delito. Generalmente lo hace también durante las entrevistas posteriores, pero ahora lo hizo durante la homilía. Pero es muy común que lo haga durante la homilía. Me ha tocado a mí cubrir algunas misas del obispo y es muy normal que lo haga. Como lo dice Rubén Moreira, no es delito que lo haga, porque la ley te impide que en época electoral estés tú siendo una influencia, como sacerdote, hacia los peligreses, hacia algún partido político. Sin embargo, pues sí, sí incomodó un poco ahí al gobernador estas declaraciones. Él señala que no es un delito lo que está cometiendo, pero sí es un delito, es un pecado mentir. Es un pecado mentira al obispo. Prácticamente lo llama mentiroso. Bueno, y le dice que sí tiene pruebas, ¿no? Es que es muy común de que uno diga que el otro robó, cometió fraude, pero son declaraciones al fin, nunca se presenta una prueba y en este sentido Rubén Moreira le dice que no tiene pruebas al respecto. Lo que señala el obispo es afirmar que no debemos de permitir a los ciudadanos que llegue el narcogrupo. Esto en relación a los resultados de las elecciones. Ahí ya lo puede tomar cada quien como mejor le plazca. Pero bueno, obviamente al señalar y al hacer este tipo de declaraciones hace relación directamente al PRI. Y es una acusación muy fuerte. Es como en el caso de Reyes Flores. No es tan fácil decir algo si no tienes pruebas, ¿no? Simplemente estás difamando. Incluso tú como sacerdote eres una figura importante en la sociedad y decir este tipo de cosas sí tiene una influencia hacia la gente. Esto es lo que declara el gobernador Rubén Moreira, bastante molesto en contra del obispo Raúl Guerra. Bueno, vamos primero en este sentido también en el caso de David Aguillón. También complementa las declaraciones y él es más inteligente y no quiere entrar en polémica. Es pues algo interesante las declaraciones que emite David Aguillón en este sentido y le pide al obispo más que responderle, le pide que tengan sus oraciones a casi un 90% de los priistas que dice que son católicos. Una petición bastante elocuente. Bueno, en declaraciones de David Aguillón, bueno, ahí tuvimos una falla técnico, pero él hacía esta petición al obispo, no quiso entrar en controversia, simplemente le pidió por que estuviera siempre en las oraciones el 90% de los priistas de Coahuil. Dice que toda la estructura del país está conformada, el 90% de ellos, por católicos. Entonces dice él, son sus respuestas, son sus opiniones, no vamos a entrar en polémica y literalmente dice queremos que nos cubra con el manto su jerarca de entre sus oraciones. Entonces, bueno, así es algo como que interesante su declaración en relación a lo que dice el obispo. Claro. Vamos a hacer una pausa comercial, pero bueno, más adelante le vamos a presentar información sobre los resultados de la alerta AMBER. Ya ha dado importantes satisfacciones al Estado de Coahuila la emisión de esta alerta que cada día logra localizar a más menores en situación de riesgo. Es importante que usted conozca esta información porque de esta manera cada semana estaremos con un especialista de esta dirección, de esta subprocuraduría para la localización de personas desaparecidas. Y bueno, en este sentido, en unos momentos más estaremos hablando con Laura Cavazos, también forma parte de esta subprocuraduría. Directora de Enlace Institucional, quien nos va a hablar de un nuevo logro por parte de esta instancia estatal. Hacemos una pausa comercial, nosotros continuamos con más aquí en Red Noticias. La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas en Coahuila en la lucha a favor del campo y de quienes más lo necesitan. La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas en Coahuila en la lucha a favor del campo y de quienes más lo necesitan. La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas en Coahuila y de quienes más lo necesitan. La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas en Coahuila Gracias por continuar con nosotros aquí en Red Noticias, la plataforma televisiva de Agencia Unimedios. Y ya Jessica está con nosotros, Laura Cavazos, directora de Enlace Institucional de la Subprocuraduría para la localización de personas no localizadas. Y bueno, nos va a presentar un nuevo logro de esta institución que tiene poco de haberse creado para precisamente este problema que inicia aquí en la entidad muy fuerte y que en este caso específico fue un logro en el caso de una menor. ¿Qué nos puedes platicar, Laura? Sí, pues fue una menor que fue reportada el día de ayer, de 16 años de edad, de Piedras Negras, Coahuila. Nos reportaron su desaparición, sus familiares. Se emitió la alerta, Amber, y se localizó el mismo día de ayer por la noche en una plaza comercial. Aquí, ¿cómo funcionó la alerta, Laura? En el sentido, bueno, los familiares se comunican a través del sistema de emergencia, les dan a conocer que la menor se extravía, sale de la casa o se encontraba en algún lugar. ¿Cómo funcionó? Bueno, en este caso, los familiares acudieron a la delegación de Piedras Negras, fueron a reportar la desaparición de su hija. Ella llegó a su casa, salió y ya no volvió. Entonces, se estaban comunicando vía celular con ella, no les contestaba. Después, hubo un momento en el que se pudieron comunicar con ella y ella dijo que estaba vendada. Entonces, ya después ya no se pudieron comunicar y los de la plaza comercial reportaron a la niña ya en la noche. Entonces, Laura, esta situación sí fue una cuestión de inseguridad. ¿Recuerdas que se habla de casos de niñas que se van con el novio o desaparecen por otras circunstancias? ¿En este caso sí fue una situación de este tipo? Bueno, mira, eso yo no te lo puedo precisar, ¿verdad? La delegación de Piedras Negras es la que está llevando toda la investigación, ¿verdad? Entonces, todavía no… los familiares todavía no se presentan a la autoridad para hacer la declaración completa, ¿verdad? ¿Está en buenas condiciones la… Sí, 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 claro, está en buenas condiciones. Pero vaya, bueno, tuvimos conocimiento del caso de Veracruz, donde ahí en el caso de Veracruz sí se fue con el novio. Entonces, aquí sí sería una situación completamente distinta al haberse ido con alguna persona relacionada directamente con él. Sí, necesitamos verla, escuchar la declaración de ella, ¿verdad? Y de los familiares, que te digo, esa información la está manejando la delegación de Piedras Negras. Laura, coméntanos cuáles son los pasos que las personas deben seguir en el caso de alguna desaparición. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Dónde llamar? ¿Cómo pedir esta ayuda? Bueno, primero que nada, tienen que hacer su reporte vía teléfono al teléfono de emergencia, que es el 066, o acudir personalmente a las oficinas de la Procuraduría, hacer el reporte de los hechos, y es cuando se procede después a activar lo que es la alerta. Se activa la alerta, de manera, se toman todos los datos, con la fotografía del menor es muy importante que les tomen a sus hijos fotografías recientes, porque a veces nos ha pasado el caso de, se desaparece un menor y nos traen la fotografía de... Sí, así nos pasó, así nos pasó en un caso, entonces es más difícil, es más difícil localizar al menor, entonces es importante que les tomen fotografías recientes, entonces bueno, se manda una ficha de búsqueda, en donde se incluye la fecha de nacimiento, la fecha en que, la última vez que se le vio, la vestimenta, este lugar en donde fue vista por última vez, ¿verdad? Entonces, esa ficha se envía a todos los enlaces de alerta, los enlaces estatales, de autoridades estatales, municipales, federales, y así lo requiere, a medios de comunicación, cámaras de comercio y a la sociedad civil. Y bueno, muy importante que aprovechen la tecnología, en este caso, como bien lo comentas Laura, el tomar fotografías recientes, bueno, ahorita con el acceso a los celulares de cámara, pues es muy fácil que las familias puedan actualizar las fotografías de sus hijos, los papás tengan un archivo fotográfico reciente, bueno, a nadie le cuesta gran trabajo el tomar por semana o quincena o mensualmente, ya así se te complica mucho una fotografía con tu celular y de esta manera, bueno, vas a estar protegido con la seguridad de que, en dado caso que se vaya a presentar una situación de este tipo, bueno, puedas apoyar a las autoridades en este sentido. Sí, así es, y es, digo, no tienen que ir a, este, imprimir, o sea, tomar la foto e imprimirla, ¿no? O sea, guardarla, como dices, ya hay mucha tecnología en la actualidad. Entonces, tenerla en el celular, ¿verdad? Que cuando se requiera, ojalá y no, ¿verdad? Pero, este, ya tener una fotografía reciente. Laura, ¿cómo generar esa confianza hacia las personas que están viviendo una situación? Hay casos en donde ocurre este tipo de situaciones y no saben si denunciar o no, si es mejor o peor denunciar. ¿Cómo generan ustedes esta confianza en la gente que está viviendo una situación así? Mira, sí es, este, es muy importante que la ciudadanía confíe en la autoridad. A veces nosotros batallamos para que los familiares nos proporcionen la fotografía de la persona desaparecida. Pero imagínate, es difícil localizar a una persona y sin fotografía, pues es muchísimo más. ¿Verdad? A veces sí nos dan la descripción de la persona como que, bueno, trae un tatuaje o no sé. ¿Verdad? Entonces, ahí sí es más fácil. Pero cuando no, no traen, no tienen una seña en particular y no nos dan la fotografía, es sumamente difícil. Entonces, la ciudadanía tiene que confiar en nosotros. Pues ya ha habido muchos casos de éxito. ¿Cuántos casos ya? Mira, Alerta Amber se inició en Acuña el 14 de junio. Esto fue por acuerdo del gobernador de nuestro estado en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Estado. Este, da inicio, se pone en marcha el 14 de junio en Acuña para terminar y cubrir con las siete sedes de las delegaciones de la Procuraduría el 11 de julio. Y hasta la, o sea, en todo ese lapso, ajá, este, ha habido, son, se han emitido 14 alertas, 28 son menores de edad, porque en una alerta nada más viene un menor. Pueden venir varios, ¿verdad? Entonces son 14 alertas, activaciones de alerta, con 28 menores, 21, perdón, 21 menores desaparecidos y con 7 adultos. Porque a veces se desaparece un menor, pero va con el adulto, entonces, este, es por eso. ¿De qué edades, Laura, se han dado estos casos? ¿Cuál es la edad menor que han ustedes registrado? Eso es de 10 años, el caso de la persona más pequeña. Y ya, este, te digo, la mayoría son entre 15 y 17 años. Laura, también preguntarte, ¿cómo evitar este tipo de situaciones? Son menores, se supone que los papás debemos estar al pendiente de los hijos. ¿Qué recomendaciones dan ustedes para prevenir que ocurra esto? Que tengan muchísima comunicación con sus hijos. La verdad es increíble que a veces le preguntamos al papá que quién es el mejor amigo del niño o de la niña, y no saben. Entonces, este, es muy importante tener mucha comunicación con sus hijos, escucharlos. Este, la verdad, a veces los menores se desaparecen por alguna cuestión familiar, o sea, la verdad, que viven en su entorno familiar. Entonces, platicar con ellos, escucharlos, saber con quién conviven, quiénes son sus amigos. Pero verdaderamente hacerlo, Jessica, porque bueno, saber en dónde están, y que no solamente sea, los jóvenes de ahora son muy astutos para engañar a los padres, y bueno, les pueden decir, ¿sabes qué? Me voy a ir con mi amigo tal, y resulta que no, andan en otro lado. Entonces, verificar realmente, y a veces como padres, bueno, igual existe la confianza, y los dejan ir a los hijos a donde se les, a donde los hijos les mencionan. Pero hay que verificar que efectivamente vayan al lugar donde se les dice, porque bueno, si te dicen, voy al cine, y te vas a otro lado, y resulta que ahí puedes estar expuesto en una situación de peligro, los padres a veces desconocen este tipo de situaciones. Entonces, claro, la confianza, y sobre todo que es muy común que la sociedad responsabilicemos a la autoridad de las cuestiones de violencia o de seguridad que se viven. Sin embargo, nosotros podemos contribuir estando al tanto, ¿no? Empezando desde ahí, desde el cuidado de los hijos, saber, como tú dices, Laura, con quién se junta, cuál es su círculo de amigos, si dentro de ese círculo de amigos no hay personas que también lo puedan poner en riesgo, que lo inviten a algún lugar en donde también lo puedan llevar al consumo de drogas, de alcohol o de otro tipo de cuestiones. Entonces, es importante que los padres también ayuden a la autoridad en ese sentido. Sí, claro, también es responsabilidad de los padres de familia, ¿verdad? Que estén en comunicación con sus hijos. Laura, se da con el paradero de los menores, se inicia la investigación, ¿hasta dónde es el alcance de la instancia que ustedes trabajan? ¿Quién prosigue la investigación? ¿De quién depende ya la detención de responsables? ¿Cómo está ahí el organigrama? Mira, bueno, Alerta Amber, su funcionamiento y su objetivo es la búsqueda inmediata, o sea, en las primeras tres horas mandar la información a todos los enlaces y que haya muchos ojos en la ciudad buscando a la persona desaparecida. Antes de que la mamá o el papá hagan todo el trámite de denuncia, nosotros nos procedemos de inmediato a mandar la información a los enlaces, o sea, para que sea rápido, ¿verdad? Porque si no va a poner la señora la denuncia y, no sé, le piden documentación, entonces es un poco más tardado, ¿verdad? Pero lo inmediato es eso, con Alerta Amber. Ya después y en ese mismo momento, mientras los de Alerta Amber trabajamos en difundir la información, en ese momento los familiares están levantando la denuncia con los ministerios públicos y ellos ya se encargan de hacer todo el trámite de investigación. ¿En cuanto a la ayuda psicológica o al apoyo por parte de personal del área de psicología que necesita apoyo emocional de las personas desaparecidas, hasta dónde también tienen este alcance? Mira, las personas que, los menores de edad que hemos encontrado, todos se llevan con un psicólogo que tenemos ahí en la Procuraduría de Atención a Víctimas, son tratados y también se les lleva con un médico, ¿verdad? Para que determine si tiene lesiones, para que se atiendan a los menores que han sufrido esta circunstancia. ¿Se tienen más reportes de menores que se estén investigando en este momento o cada denuncia se ha ido encontrando al menor? Hasta la fecha, o sea, el menor que nos han reportado, hasta ahorita los hemos localizado, no hay ninguno ahorita pendiente. No, el último fue el de ayer, ¿verdad? Que a ustedes les pasamos la información porque también son nuestros enlaces. Entonces, fue el de ayer y es la que se encontró la niña. 14 alertas, 21 personas localizadas, 7 adultos y el resto menores. Muy bien, Laura, pues muchas gracias por acompañarnos y bueno, esperando que vuelvas para que nos des más información de este tipo. Y bueno, cualquier situación, ¿es posible a nosotros contribuir difundiendo la fotografía o la gente? ¿La pueden difundir a través de ustedes? ¿Cómo podemos apoyar nosotros como medios de comunicación? No, pues ustedes como medios de comunicación cumplen un papel sumamente importante porque les pasamos la ficha de búsqueda. Bueno, nos tocó el día de ayer con la situación de ayer que los programas interrumpían su programación para pasar la nota, ¿verdad? Entonces, es muy importante porque la mayoría de la ciudadanía escucha el radio, ¿verdad? Y ve la televisión. Entonces, es un medio muy importante para difundir la información. Muy bien, Laura, pues esperando que se den más noticias, bueno, positivas y no más desapariciones. Claro, de este tipo y bueno, por sobre todo, bueno, que nos acompañes en una ocasión posterior también para seguir orientando a la gente y que esto también se nos haga una cultura de prevención. Estamos comenzando, estamos aprendiendo en este nuevo camino de la alerta Amber, pero ya ir trabajando junto con ustedes para que, para formar una cultura de la prevención, tanto en situaciones, como dices, que los padres cuiden a los hijos y también de difundir la información. Muy bien, Cristian, muchas gracias, Laura. Y bueno, vamos a una pausa y regresamos ahora sí con la entrevista con Sergio Cisbeles en torno a lo que ocurrió en Monclova con los policías municipales. La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas en Coahuila en la lucha a favor del campo y de quienes más lo necesitan. La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas en Coahuila en la lucha a favor del campo y de quienes más lo necesitan. Lucha a favor del campo y de quienes más lo necesitan. La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas en Coahuila en la lucha a favor del campo y de quienes más lo necesitan. La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas en Coahuila en la lucha a favor del campo y de quienes más lo necesitan. La Unión Nacional de Trabajo La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas en Coahuila La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas en Coahuila La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas en Coahuila en la lucha a favor del campo y de quienes más lo necesitan. La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas en Coahuila 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 en Coahuila. La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas en Coahuila en Coahuila en Coahuila en Coahuila en Coahuila en Coahuila. La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas en Coahuila en Coahuila en Coahuila en Coahuila en Coahuila en Coahuila en Coahuila. Sergio, nos comentabas antes de iniciar este noticiero que es un operativo sorpresa precisamente por los mecanismos de aplicación. ¿Qué era lo que esperaban prever para no informarles a ellos antes de que tenían que sujetarse a estos exámenes? Pues son parte de las tácticas policiales y de inteligencia que se llevan a cabo. Esto y recordemos que dentro de las facetas que se practican en estos exámenes hubo una negativa que no habían ido a terminar estas pruebas de control de confianza. Entre ellas se ubica el toxicológico, el del polígrafo, el del socioeconómico o el mismo examen médico o físico que se realiza. Son cinco facetas. Entonces no se da aviso porque son exámenes sorpresivos que se llevan a cabo y es un procedimiento interno que se tiene al interior de las corporaciones policiales. Así es, Sergio. Sin embargo, preguntarte la parte de las familias. ¿Se les permitió a ellos informar a sus familiares que tendrían que trasladarse para esta situación? ¿O cómo prevén ustedes esta cuestión, ya que había muchas madres, hermanas, familiares de estos policías que prácticamente estaban asustados por la situación? Pues no sabían si se trataba de una acción de la autoridad o algo malo estaba ocurriendo con los policías y sus familiares. En estos momentos, por ese motivo, ya se están dando la información al respecto, tanto por parte del Procurador General de Justicia del Estado, por parte del propio Secretario de Seguridad Pública, por su servidor, informando al respecto de que es una acción que se llama Carlos Cuartel, como parte que son de corporaciones policiales. ¿Se les practicará esta evaluación con la finalidad de poder en su momento saber si pasa o no pasa en estas evaluaciones que se practican? ¿Qué tal, Sergio? Habla Cristian Estrada, de Red Noticias. Bueno, por el momento, ¿quién se está encargando de la seguridad de Monclova? ¿Son el total de los policías los que fueron acuartelados, el total de la corporación? ¿O se destinó personal para los efectos de la vigilancia y las tareas que se tienen que realizar durante estos tres días? Hola, buenas noches, Cristian. Qué gusto saludarte también. Bien, efectivamente es importante hacerles saber a todos los monclovenses que tengan la tranquilidad, ya que el gobernador del Estado ya tiene instrucciones al Secretario de Seguridad Pública, a efecto que sea la propia policía del Estado la que se va a encargar en estos días que duren estas evaluaciones, de llevar a cabo las acciones de vigilancia, de prevención, esto en coordinación con el Ejército Mexicano, estarán a cargo de lo que es la seguridad para esta ciudad de Monclova. Sergio, nada más, por mi parte, sí precisar, no me quedó muy claro, ¿quién informa a los familiares de esta situación? ¿Cómo se les entera a los familiares de lo que tiene que proceder por parte de estos policías? Ya en su momento las propias autoridades, los que tiene el propio director o que es ministro de esta corporación municipal, sin embargo también en líneas telefónicas ya se estarán comunicando los propios elementos con sus familiares para hacerles saber esta cuestión administrativa de trabajo que se está llevando a cabo al interior de la corporación. Sergio, y bueno, también precisar, estos exámenes de control y confianza es una prueba sorpresa, como lo mencionas, ordenado por el propio gobernador del Estado o forma parte ya del trabajo que se viene realizando desde el mes de enero con estas pruebas de control y confianza donde se informó el día de hoy también que ya han sido dados de bajas mil 111 policías de todo el Estado. Son parte de los compromisos que se han adquirido por parte de los alcaldes de los 38 y que preside el gobernador de este consejo estatal, que son acciones encaminadas a poder realizar una depuración en los cuerpos policiales. Sin embargo, todo esto es parte del protocolo que establece el Sistema Nacional de Seguridad Pública para poder acceder a los programas que tiene el gobierno federal y que son en beneficio para la seguridad en Coahuila. Sergio, preguntarte si con estas acciones ustedes garantizan que no hay violación a los derechos humanos, si ya se verificó que esto se puede realizar por la forma en que se lleva a cabo y bueno, entendible en el aspecto de que hay que revisar la situación en la que están trabajando nuestros elementos de seguridad pública, ¿no hay ninguna violación a sus derechos en estas acciones? No, claro que no, está todo hecho bajo un criterio legal, cuidando siempre todas las garantías individuales de las personas que participan en ello y así se lleva a cabo estos actos, está sujeto a un procedimiento al interior y en tal forma se seguirá llevando a cabo con la finalidad de cumplir con cada uno de los requisitos que establece el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Muy bien, finalmente Sergio, ¿cuántos días permanecerán en el C4 Ramos Arispe estos policías? Los que sean necesarios para poder llevar a cabo estas evaluaciones. Un promedio de tres días, se hablaba Sergio al principio. Puede ser desde dos a tres días, dependiendo el desarrollo de las mismas evaluaciones. Vamos a esperar que realicen su trabajo este centro de control y de confianza y con todo gusto, posteriormente, haremos más promenores al respecto. Bueno, entonces, precisar, por el momento ya están designados elementos de la Policía del Estado a la Seguridad de Monclova, ¿cuántos son? Por cuestión de estrategia, pues no se mencionan las cantidades, sin embargo, estará cubierto en su totalidad para poder prever la seguridad para todos los monclovas. ¿En qué periodo, Sergio, contempla tener los resultados de estas pruebas que se están aplicando a los policías? Primero, se terminarán las evaluaciones y una vez que terminan las evaluaciones, estas son sometidas a lo que es un órgano que se estructura por diferentes profesionistas, quienes dictaminan las evaluaciones que se practicaron y dan un resultado al respecto. Sergio, y bueno, también en el caso de quienes resulten en estas pruebas de control y confianza positivos, tanto en el examen antidoping como también en el examen del detector de mentiras, de inmediato serán dados de baja. Ya se procederá a enviar sus resultados a la autoridad, en este caso a los alcaldes, para que en su defecto ya procedan conforme la ley les marca. Muy bien, Sergio, pues te agradecemos esta entrevista y que nos des a detalle lo que ocurrió en Monclova esta mañana y bueno, estaremos pendientes de la información que surja en este tema. Por supuesto, estamos a sus órdenes. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya lo escuchó, por tiempo indefinido el acuartelamiento de los policías, 290 policías de la ciudad de Monclova, como parte de una estrategia de realizar pruebas de control y confianza. Sorpresivo, sin embargo, bueno, el vocero en temas de seguridad señala que no hay ninguna violación a sus derechos, sin embargo, sí los tomó por sorpresa, sobre todo a sus familias. A sus familias, que aquí cabe aclarar, bueno, que en este tipo de acciones, como reiteramos, lo más preocupante para las familias es que si efectivamente los militares son parte de la autoridad, los que solo se están llevando, porque puede ocurrir o puede suceder que no sea así y bueno, también puedan ser personas o que puedan pertenecer a grupos de civiles armados. Así es, y precisar, el hecho de que los 290 policías estén acuartelados, no significa que tengan pues alguna cuenta pendiente. Exacto, no que tengan alguna relación, al contrario. Simplemente forma parte de una estrategia para saber si son de confianza. Así es, y bueno, tener bien claro eso, porque luego son sometidos a estas pruebas y puede haber confusión de que pertenecen o que han cometido alguna irregularidad. En este caso no, se va a trabajar para verificar cuál de ellos pudiera tener pues alguna adicción, en el caso del antidoping, del examen toxicológico, o bueno, conocer un poco pues a través de las pruebas de control y confianza quiénes son los que cuidan, en este caso Monclova. Y también, bueno, estas pruebas incluyen obviamente el conocer el patrimonio de los policías y también, bueno, cabe señalar que un grupo de personal de la misma Procuraduría va y visita los domicilios y verifica que la casa y los bienes señalados por el policía coincidan, ¿verdad?, con lo dicho. Sí, bueno, en este caso mencionaba Sergio Cisbeles antes que tuvimos comunicación con él de que hay un 80% de avance en este tipo de pruebas, pero faltaban varios municipios, entre ellos Monclova, por eso se tomó esta decisión de auxiliarse de la Sedena para poder hacer el traslado, pues sí hizo una gran cantidad de policías y bueno, pues no se sabía la reacción que pudieran haber tenido en este sentido. Que bueno, repetimos, la autoridad ya nos ha hecho del conocimiento que se van a estar comunicando con las familias por las imágenes de angustia, de dolor, de llanto que veíamos por parte de algunos familiares al conocer que sus policías eran llevados a un sitio desconocido hasta ese entonces. Y pues es algo que no se había visto antes, precisamente por eso las familias están sorprendidas, pues en otros años no había necesidad de llegar a estos extremos. Claro, y en esta situación, bueno, se ha tomado la decisión por parte del Estado de este tipo de estrategias para conocer, sin embargo, pues sí siempre es lamentable que policías que no tienen ningún vínculo, pues tengan que pasar por esto sin necesidad. Bueno, quizá también la tardanza en que se dan estas pruebas de control y confianza, pues es por la época electoral, que también quizá mejor por eso no lo realizaron conforme iban los planes y los programas, y también por el cambio de administración de Armando Castro a Melchor Sánchez, que bueno, también quizá eso haya retrasado también el calendario que tenían, porque recordemos que fue, ya era Melchor quien firmó el acuerdo con el gobernador, o era Armando Castro. No, sí, era Armando Castro el que firmó este acuerdo para las pruebas de control y confianza. Claro, y bueno, sí habría que pulir un poco esta estrategia, porque 290 familias sin formarle de la nada, lo que está pasando, realmente ellos se dieron cuenta porque vieron a sus familiares siendo trasladados y se dieron cuenta por los medios de comunicación, y bueno, en ese aspecto sí habría que ver alguna mecánica para evitar, pues, sufrimientos de familiares, que pues no tendrían por qué estar pasando por esto si los policías están limpios. Hay que consultar a Armando Luna Canal y saber qué nos dice al respecto, a ver si no se pone a favor de, a ver si no se pone a favor de las autoridades y realmente nos pueda precisar si existe o no una clara violación a los derechos humanos, en el sentido de no permitirles a las familias conocer a dónde y hacia dónde se dirigían sus familiares policías. Así es, contactarnos y ponernos, pues, ahora sí que al tanto de la parte de derechos humanos, porque sí nos sorprende mucho la parte de las familias, ¿no? Esta angustia que ellos sufren cuando tienen la certeza de que los policías, sus familiares que trabajan como policías están limpios, sin embargo, tienen que pasar por este tipo de cosas y sí hay que, entendemos que es importante hacer estas depuraciones, pero también hay que comprender la sensibilidad de las familias y que, bueno, sus derechos, dónde se están respetando sus derechos humanos, ¿no? Vamos a Armando Luna, ¿qué te parece? Vamos a buscar. Vamos a poner. El reto de hoy es buscar a Armando Luna para conocer, pues, esta parte, ¿no?, de la familia, porque sí es muy importante, es muy difícil conocer el sentimiento de cada persona cuando ves que se están llevando a tu familiar sin saber por qué. También sí hay presencia de la Comisión de Derechos Humanos en este tipo de pruebas de control y confianza, porque también llegan a los extremos en que la misma, entre los mismos, se pueden agredir porque, oye, un policía también a veces no va a permitir que me lleve cualquiera. Pues, oye, también yo soy autoridad, también yo represento la justicia. Entonces, también Derechos Humanos deben tener un mayor control y vigilancia, sobre todo, ¿no?, supervisión de estos trabajos que lleva la autoridad. Claro, de hecho, un acompañamiento, o sea, que tengan una persona dedicada precisamente para acompañar estos operativos, no solo en este sentido, sino también en los operativos que lleva a cabo el municipio, cualquier municipio, que lleven, pues, algún inspector que esté ahí, pues, presente para verificar que no se viole ningún derecho. Sobre todo en el de la comunicación, o sea, ¿por qué no les avisas o lo dices a las familias también lo que va a ocurrir? O sea, finalmente, está bien, entendemos la parte del sigilo, del que no se filtre la información, pero con que informes a un familiar, que ese familiar pueda tranquilizar al resto de la familia, con eso basta. Pues, que le informes y le detalles y le precisas, es tan fácil como lo hizo ahorita Sergio Cisbeles, precisar que forma parte de una estrategia de seguridad. Entonces, aparte, bueno, como lo señalabas tú, son policías y también entender la parte de ellos que están siendo tratados como delincuentes, porque no puedes comunicarte, estás trabajando como policía, resguardando la seguridad y de repente llegan y te llevan sin poder comunicarte con nadie para pedir auxilio, o no sé, digo, en el caso de la temporada actual, donde no sabemos si es la autoridad o es alguna otra persona. Recuerdemos que clonar un uniforme de un militar en estos tiempos, incluso hasta camiones. Yo recuerdo en Pasto de Conchos que el cerco de seguridad que montaron los militares, al nosotros tratar de acceder en aquel tiempo, hace ya cinco años, el mismo militar nos dijo, si nos clonan camiones del ejército, dijo, no puedo, o sea, no te puedo permitir a ti el exceso porque no traes tu credencial, que era una credencial de prensa, ¿verdad?, en ese momento. Pero bueno, ya a esos extremos, en ese tiempo se encontraba la autoridad militar. Imagínate lo que pueden llegar a hacer ahora. Sí, es bueno, coincidimos con la parte de que se tienen que hacer acciones para poder limpiar las corporaciones policíacas, sin embargo, también no descuidar la parte familiar. Te digo, no está comprobado que los 290 policías salgan mal en estas pruebas de control, sin embargo, sí se les trató como si tuvieran algo, ¿no? Entonces, sí pulir esta estrategia y ver la forma en que los familiares no sufran esta angustia. Dejar claro que no tienen ningún antecedente, no se ha emitido ninguna información al respecto, no hay ningún resultado hasta el momento, se le van a dar a conocer en su momento a los alcaldes. Entonces, los 290 policías solamente están siendo parte de un procedimiento administrativo que obedece a las acciones que encabeza el gobierno del Estado y el gobierno federal en ese sentido. Así es, nosotros vamos a estar muy pendientes de los resultados de esta información, lo que señalabas tú, platicar con Derechos Humanos para ver, pues, qué procede en estos casos, si están legalmente actuando o por ahí habría que modificar alguna acción, ¿no? Sí, 1111, la cifra que se da a conocer el día de hoy por parte de la Secretaría de Ciudad Pública, los uniformados dados de baja desde el mes de enero en que nos hicieron las pruebas de control y confianza hasta la fecha. Habrá que ver también la parte de la contratación, porque, bueno, 1111 policías, las plazas esas, ¿dónde están? Claro, bueno, ¿y quién va a resguardar finalmente a los municipios? ¿Cómo se quedan? En este caso señalaba que se va a hacer cargo el Estado, pero serán suficientes para, pues, cubrir toda la ciudad. Se acerca la Feria de Monclova, hay que recordar, entonces, ahí también otra parte importante va a ser la seguridad. Aunque, bueno, señalaba que son alrededor de dos, tres días, son 290 policías. Habría también que investigar cuánto se tarda un examen toxicológico, o sea, cuál es la capacidad de este centro de control y confianza. Y, bueno, esperemos que sea pronto cuando se dejen, pues, continuar con sus labores, ¿no? Hacemos una pausa, Jessica, y continuemos con más información. De acuerdo con lo que nos diga ya nuestra productora, Teresa Quiroz, estaremos regresando ya con más información, o simplemente ya para despedirnos. Gracias. 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 La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas en Coahuila en la lucha a favor del campo y de quienes más lo necesitan. Gracias.